Desde la Villa García Uriburu, Andrea nos enseña cómo lograr el efecto zinc. Vuelven los lentos, Matías Marchesi nos invita a volver a los 80. En Chapadmalal, Leticia y Alejandro trabajan su agricultura familiar artesanal. Y en la cocina, un corte económico para una gran cena. El ritmo lo pone el carismático músico Carlos García. Desde ya, te estamos esperando. Este sábado, cada día a la una de la tarde, por Canal 8.